Corazón que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a entender Que puedo respirar porque me das En lo que yo busco en otros brazos Corazón que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a entender Que puedo respirar porque me das En lo que yo busco en otros brazos Volví a fundir una hoja en blanco Con manchas de humedad por haber derramado llanto Y entre tantos recuerdos que han pasado por mi mente Me doy cuenta que en mi corazón Tú sigues presente y ausente en mi vida La mayor caída y la única herida Que no ha cicatrizado todavía Yo sigo sintiendo a mi lado tu compañía Si te viera te diría le haces falta a mi vida Recuerdo las mañanas contigo despertando Recuerdo por las tardes viendo teleabrazados Recuerdo por las noches caminando de la mano Y en la madrugada acariciarnos y besarnos Una historia mil vivencias Ahogándome en alcohol a causa de tu ausencia Princesa recapacita y piensa Puede ser que estés segura y mañana te arrepientas Yo he causado mucho daño No sé hablar de frente pero sé hacerlo cantando Decirte que te pienso me arrepiento Que te quiero que te extraño Que soy un ser humano así como tengo aciertos A veces también fallo Que tengo el corazón hecho pedazos Que desde aquel fracaso enamorarme no tiene caso Que me he equivocado Amor es como el nuestro que dan pocos Amor es como el nuestro son escasos Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Que puedo respirar Porque me besa lo que yo busco en otros brazos Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Que me besa lo que yo busco en otros brazos Ya han pasado varios días, se han convertido en meses Yo aquí callado imaginando que te abracen y te besen Me siento hasta cobarde a veces Estando con mil mujeres Pero ninguna se compara en la forma en la que tú eres Como nos conocimos quizás Fue cosa de suerte Las aventuras que vivimos No se borran de mi mente La primera vez que lo hicimos Ya hasta donde fui a verte Las locuras y la gente que supo de nuestra historia Un par de inconvenientes Pero salimos adelante Eso se queda para siempre Las fotos no las borres Y las noches en hoteles Borracheras y las peleas Por celos tan frecuentes Prometimos el ser fuerte Ya que hoy no estás conmigo Yo sé que también lo sientes Las vibras no mienten Es que el pasado ya no es suficiente Las heridas que te marcan Se mantienen en el corazón presente Y por culpa de inmadurez Es que se pierden las personas que más quieres La noche El sentimiento es peor Yo pensaba te olvidaba Y eso nunca sucedió Verás el tiempo nunca para Así se trata de amor Por favor Lo que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso En otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das Lo que yo busco En otros brazos Su corazón Que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso En otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das Lo que yo busco En otros brazos Su corazón Que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso En otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das Lo que yo busco En otros brazos Lo que yo busco Gracias por ver el video